Bueno, aquí, Tommy. Bueno, esto fue hecho especialmente. Aquí tenemos comunicación permanente con Don Tomás. Tommy, ves tú que lo escucho yo en la noche, duermo tranquila de estar arriba y no al lado de él, porque lo oigo permanentemente, lo miro. ¿Esto lo es con tu vista así, especialmente por eso? Sí, especialmente así. El Tommy tiene 33. Tiene cumple 33 en julio, tiene 32. ¿Y el Tommy básicamente ahora que está viendo televisión, disfruta la tele? Sí, yo creo que está escuchando. No sé si está prendida la tele. Ya, vamos abajo. Vamos. Está en su casa. Ahí lo tengo, está en su casa. Oye, perfecto. Ya, necesitamos más que... Te viniste a vivir hace 17 años para acá. ¿Por qué tomaste la decisión de vivir en la comunidad ecológica? A ver, viene como un poco antes, porque cuando nació Tomás... Ya. Yo quería, y era importante para él, vivir bien cercano a la naturaleza. Mira esto, por favor. Ay... ¿Quiénes están acá? Mi papá, mi mami y yo. Y tu papá con barba candado. Sí, po. ¿Ese fue con su guarda candado o sí? Es que él, yo creo que le copiaba Lenin. Ya, ya. ¿Viste que es como la barba? Ah, toda razón. Además le decían que era parecido a Lenin. Esto es donde yo nací, yo nací en el centro, en Serrano 14. Ya. Mis papás se demoraron mucho en tener hijos. ¿Cuál? ¿Por qué? Diez años. No, lo que pasa es que mi mamá era bailarina. Entonces tampoco no quería tener hijos porque tenía que retrasar un poco la maternidad por su carrera. Entonces Serrano 14 le decían La Boat Serrano. Ya. Porque era la casa del carrete, era la única casa donde no había niños. O sea, tú naciste de una noche de pasión. Sí. Y carrete. ¿No? Sí, po. Epa. Absolutamente. Sí. Llevo eso en las años. Ya. Te voy a dar un dato de cómo parte esto. Mi papá un día vio en el diario que decía, hoy día Malucha Solari en el, no sé, Rex, Ponte Tú, baila el ballet nacional. Y esto a mi papá lo mató. Malucha Solari dijo, yo me voy a casar con ella. ¿Qué? Así fue. ¿Que tu papá terminó de presentarse a tu mamá y se fue a presentar él? Él, claro. Y ahí partió y mi mamá como que lo miraba un poco y se creía en ese tiempo. Imagínate, primera islarina del ballet nacional. Este, señor, nadie. Y ahí empezó todo esto. ¿Naciste tú? ¿Tú eres la primera? La primera. La primera. Después, cuéntame un poquito. Después de cuatro años llega Aníbal. Ya. Y después nosotros partimos a Brasil. Ya. Nos fuimos a Brasil. ¿Por pega a tu papá? Sí. Que fue todo un tema porque mi mamá tuvo que dejar la danza aquí. Fue una época difícil entre mis papás en Brasil. Y mi mamá quedó embarazada. Bueno, tuvo a la Antonella, que es mi hermanita chica, que se murió. Nació con muchos problemas. En ese tiempo no se sabía que estas enfermedades como la rubiola, si es que tú tenías contacto con alguien con rubiola y estabas embarazada, podía generar muchos daños. Aníbal y yo tuvimos rubiola y mi mamá dormía con nosotros, entonces. Y nació la Antonella con muchos problemas y muy parecía al Tommy, con problemas también como el Tommy. ¿Tú cuántos años tenías ahí? Yo tenía 10 o 11 años, más o menos. Porque ha sido muy fuerte, muy impactante. Sí, muy impactante. Y yo esperé mucho a esa guaguita. Estuve muy cerca de mi mamá durante el embarazo. Estaba muy ilusionada, además, con esto. Y mi mamá estuvo muy mal después del parto. Estuvo muy enferma. Y ella no conoció a la Antonella. ¿De qué edad murió tu hermana? Murió de meses. Dos meses cuando estuvo muy chiquitita. ¿Y por qué tu mamá no conoció a su hija? No sé, fíjate. Yo sé que estuvo súper enferma después que no se podía levantar. No podía ir a verla. Y yo fui la única que la tomé en brazo. De toda mi familia. Yo lo registré como que no la pelearon. Eso quedó en mi corazón. No sé si así fue. Porque mi mamá no la conoció. Porque mi papá nunca la tomó. Y después que ella murió, además, fue como un tema que no se habló más en la casa. ¿Cómo así? Fue como un tema prohibido. Si alguna vez mi mamá quería hablar de esto, mi papá era... Por favor. Y fue tan fuerte que cuando mi mamá quiso traerse a la Antonella lo que quedaba de ella, no la pudo encontrar. Se perdió. ¿Qué? Sí. ¿No hay registro del entierro de tu hermana? No hay. Yo creo que no hubo. Y que esos huesitos quedaron en alguna parte que se perdieron. Es terrible. No, horrible. ¿Y supone que su cuerpo quedó en Brasil? Claro. En alguna parte misteriosa. No me había tocado escuchar algo así, fíjate. Otra época, ¿cómo dices tú? Otra época. ¿Eso a ti no te detonó después cuando nace Tomás una serie de cosas? O sea, eso a mí me... Este hecho cambió absolutamente y completamente y profundamente mi vínculo con el Tommy. Yo sentí de algún modo que casi que volví a la Antonella. ¡Gracias! ¡Gracias!